Dios se bendiga, Dios se bendiga, damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede para sí, adorar a su santo y bendito nombre, voy a cantar un himno, el mismo hallado como tema, aunque se levante el mar, aunque se levante el mar, hay que venga, cualquier cosa que venga contra ti, confía en Dios, que Dios está contigo, aleluya, amén Jesús, amén. Guárdame en tus divinos brazos, cúbreme en tus preciosas alas, aunque se levante el mar, que lo siento sobre él, Me cobijaré contigo, por encima de la tormenta, Padre tú eres Rey, permaneces en el diluvio, yo estaré quieto, sabré que tú eres Dios, Dios, aunque se levante el mar, que lo siento sobre él, me cobijaré contigo, por encima de la tormenta, Padre tú eres Rey, permaneces en el diluvio, yo estaré quieto, yo estaré quieto, sabré que tú eres Dios, descansa mi alma, y Cristo suelta, por encima de la tormenta, Padre tú eres Rey, permaneces en el diluvio, permaneces en el triunfo, yo sé que no, y sabré que tú eres Dios, cuando siente el mar, que nos lleve en tu sol, me convivaré contigo, por encima de la tormenta, cuando siente, permaneces en el triunfo, yo estaré quieto, y sabré que tú eres Dios, descansa mi alma, en Cristo solamente, conoceré su poder, y que tú de mí, cansar, aunque se levanten más, no siento sobra, me convivaré contigo, por encima de la tormenta, Padre, tú eres Dios, permaneces en el triunfo, yo estaré quieto, y sabré que tú eres Dios, cuando siente el mar, que nos lleve en tu sol, me convivaré contigo, por encima de la tormenta, Padre, tú eres Dios, permaneces en el triunfo, yo estaré quieto, y sabré que tú eres Dios, amén. Padre, tú eres Dios, permaneces en el triunfo, yo estaré quieto, y sabré que tú eres Dios, amén. Padre, tú eres Dios, permaneces en el triunfo, yo estaré quieto, y sabré que tú eres Dios, yo estaré quieto, y sabré que tú eres Dios, dale un aplauso a Jesús, Él merece todos lados, y toda la gloria, Dios que le consiga bendición. Aleluya, señala a tu hermano con el dedo profético, con el dedo profético, dice, se va a con nosotros.